Gracias. Diapositiva. Arte contemporáneo. Eso es un anuncio, nada más. Silencio. Hoy solo vais a escuchar. ¿Qué será lo que vean los eruditos del futuro cuando nos estudien? ¿Un retrato de la mujer de hoy? Aquí lo tenéis. La descripción perfecta de una licenciada en Wellesley, magna cum laude, haciendo exactamente aquello para lo que está educada. Siguiente. Una becaria de Oxford. Me pregunto si mientras plancha todas las camisas de su marido recitará los versos de Chaucer. Siguiente. Las que estudiéis física tendréis la suerte de poder calcular la masa y el volumen de los pasteles de carne que hagáis. Siguiente. Y hasta una faja que te hace libre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Yo abandono. Habéis ganado. Las mujeres más inteligentes del país. No me había dado cuenta de que, al exigiros dedicación, estaba desafiando... ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? El papel para el que habéis nacido. ¿Es cierto? ¿El papel para el que habéis nacido? ¿El papel para el que habéis nacido? ¿El papel para el que habéis nacido? Me he equivocado. La clase ha terminado. En el ritmo, el papel para el que habéis nacido... ¿Quéña la tierra poderá cheaper? El papel para las hilas... ¿Qué totales habéis nacido?